Continuamos revisando las mejores y más trascendentales partidas del torneo de candidatos 2024 y acá te traigo un señor partidón de la ronda 7 entre dos jugadores con realidades muy distintas. Por un lado, Alireza Firutia, quien llega a este juego estando en el último lugar del torneo con tres derrotas en seis partidas y ni un solo triunfo. Y por el otro lado, a uno de los líderes del torneo, a uno de los dos líderes, el adolescente de 17 años pero con tremendo bigote, Domerayu Gukiesh, quien la está rompiendo como un crack en este torneo. El juego que verás a continuación te emocionará hasta los pelos. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones actualizada y resultados de las otras partidas de esta ronda 7. Prepárate entonces para ver y disfrutar de una excepcional partida. Aunque antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firutia con D4. Responde Domerayu Gukiesh con caballo F6. Alfil F4, D5, E3. El sistema Londres se ha convertido en un habitual en los torneos de élite. Lo que demuestra que una reputación puede cambiar con el paso de los años. A pesar que algunos jugadores la desprecian constantemente. Ya sabes, existe mucha mala onda. Hasta memes existen contra el sistema Londres. Sigue esto con C5, caballo F3, E6, caballo Bd2, dama B6. Hay muchas maneras de luchar contra el Londres con negras y esta parece bastante buena. Torre B1. Por alguna razón, nadie se atreve aquí a sacrificar el peón de B2. C por D4, E por D4, alfil D7. Una jugada interesante. Esto corresponde a un plan que también se ve frecuentemente en la defensa francesa y a veces en la defensa carocan. Las negras se preparan para cambiar el alfil de casillas claras a pesar de perder algo de tiempo en el desarrollo del flanco de rey. Las blancas no tienen forma de explotar la lentitud de este plan, ya que sus piezas no están colocadas de manera tan agresiva. Sigue esto con C3, alfil B5, H4. Y bueno, damas y caballeros, así es el ajedrez moderno. En el sistema Londres la torre va a B1, los alfiles se intercambian y la torre de rey va hacia H3. Parece una locura, pero repito, es el ajedrez moderno. Sigue esto con caballo B7, torre H3, alfil E7, H5, H6, A4, alfil por F1, rey por F1, en roque corto. Una apertura un tanto inocua por parte de las blancas, pero tal vez las partidas blitz que jugó Firuja antes de la ronda le dieron esperanza de crear un ataque de mate. Resulta que, bueno, algo puede pasar aquí. Atención con lo que sigue. Prosigue la batalla con rey G1, dama C6, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo D7, torre G3 con la amenaza concreta, alfil por H6, rey H8, A5, dama C7. Las negras amenazan dos peones, pero las blancas tienen suficiente actividad para mantener la igualdad. Caballo F3, dama por A5, C4. Firuja, siempre optimista, sigue luchando por la victoria. Torre G8, mira tú, buena profilaxis, asegurando el peón en G7. Torre A1, una ligera imprecisión que vuelve peligrosa la posición blanca. Acá era mejor C por D5. Y hay que esperar una respuesta del tipo dama por D5, ya que si E por D5 esto era peor, ya que el caballo gana la importante casilla F5 luego de caballo D4, ¿verdad? Entonces, en esta variante ejemplo, dama por D5 sería lo mejor, dama por D5, E por D5, torre D1 y las negras deberían regresar el peón en D5, ya que si pecan de codicia jugando caballo B6, entonces caballo D4 seguido de caballo F5 y las blancas gozarían de buena compensación por el peón de menos. Bueno, pero en la partida torre A1 ha jugado Firuja, Gukesh, dama B4, buena jugada. El indio impide un C por D5 a las blancas, porque en dado caso caería el alfil de F4. Sigue esto con B3, caballo C5, otra buena jugada de las negras. El peón de B3 es atacado y el caballo también puede ir a E4. Caballo D4, caballo E4, torre E3, dama C5, protegiendo al peón de D5, torre C1, torre GD8, B4. Una jugada excelente para crear recontrajuego. Dama por B4, fíjate, las negras tienen dos peones de ventaja. Sigue esto con C por D5, caballo por F2. ¡Qué interesante jugada! Es un buen intento táctico, aunque para desgracia de Gukesh, las blancas escaparán por muy poco. Así es que Alidesa acepta el desafío, juega a Ray por F2. Pieza de ventaja para las blancas, pero las negras de momento tienen dos peones de ventaja. Y de hecho van a ser tres, ya que Gukesh continúa la partida con torre por D5, torre E4. Bueno, esto es mucho más preciso que algo como torre D3, lo cual se encontraría con alfil C5, alfil E3 y torre AD8, con enorme presión en la columna D. Así es que, defensa activa, torre E4, lo he hecho por Firuja, Gukesh, torre AD8, alfil E3, alfil C5, dama B3. ¡Buena jugada! Además, es la única jugada que salva a las blancas. De esta manera, poquito a poco, Alidesa Firuja ha igualado la contienda en términos de valoración de la posición. Sigue esto con dama por B3, caballo por B3, alfil por E3, jaque, torre por E3. Y llegamos a esto, que es una posición donde las negras tienen tres peones por la pieza. Por tanto, la partida debería ser tablas con un buen juego de ambos. Algo que es imposible cuando casi no queda tiempo ni incremento. Y esa es la clave que quiero que tengas presente para entender todo lo que viene a continuación. Fíjate los relojes, 1 minuto con 51 para Firuja, 4 minutos con 51 para Gukesh. A5, ¡buena jugada! Los peones pasados, lógicamente, deben ser empujados. Torre C7, A4, ¡fuera caballo! Pero no, el caballo se mantiene activo. Caballo C5, torre A8, caballo D7. ¡Buen movimiento! Esta es la mejor jugada para crear problemas. El caballo es la pieza más peligrosa cuando hay apuros de tiempo. Ahora bien, claro que era posible también jugar caballo por B7, a lo que seguiría A3, torre C1, A2, torre A1, torre B8, ¡fuera caballo mugriento! Caballo D6, torre B2, jaque, torre E2, torre por E2, jaque, rey por E2, torre por E5, jaque, rey F3. Y esto sería un final igualado. Por lo tanto, Firuja busca algo más. Caballo D7, en principio. Sigue esto con rey H7. Increíblemente, esta es la jugada perdedora. Acá era necesario jugar B5 echando a correr, como dije, los peones pasados. De esta manera, se tendría a las blancas siempre pendientes de controlar el avance de sus peones, evitando que las blancas ataquen. Recuerda, la mejor defensa es el ataque. Pero bueno, en la partida se ha jugado rey H7, tremendo error. Y ahora, torre F3, excelente movida. Brillante, diría yo, ya que hay que entender el contexto. Firuja encuentra la jugada ganadora con apenas segundos en su reloj. A3. Las negras ya no se enteran de nada, pero como sea, cualquier cosa que hiciera no las iba a salvar. Sigue la partida con torre por F7. Rey H8. Ahora, las posibilidades de jaque mate son inevitables. En todo caso, si rey G8, entonces caballo B6. Esto ganaría igualmente la partida. Doblete a ambas torres. Pero bueno, rey H8 lo ha hecho por Gukesh. Firuja, caballo F8. ¡Qué buena jugada! Sigue esto con A2. A una casilla de coronar. Pero las blancas juegan ahora. Caballo G6 jaque. Y ante esto, Gukesh abandona la partida. Y es que hay mate a la siguiente con torre por G7. Un juego dramático que puede cambiar el destino de ambos jugadores en el torneo. Y bien, acá tenemos todos los resultados de esta ronda número 7. Donde solo una partida se definió con triunfo. Esta que acabamos de ver. Donde Firuja ha derrotado a Gukesh. Otras partidas, lo que vimos en el video anterior. Nakamura tablas con Neponyachi. Karuana tablas con Pragnananda. Y Abasov tablas con Bidit. Vamos a la tabla de posiciones entonces. Acá la tenemos. Líder exclusivo, Neponyachi. Con 4,5 puntos. Luego siguen Gukesh, Karuana y Pragnananda con 4 puntos. Posteriormente, con 3,5. Nakamura y Bidit. Firuja sale del último lugar. Con este triunfo que acabamos de ver. 2,5. Y deja entonces en la última ubicación a Abasov con 2 puntos. Ahora inicia la segunda rueda de este torneo. En este todos contra todos. Así que atento porque ya estamos en el Ecuador. En la mitad de este evento. Espero hayas disfrutado de esta partida. Tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal. Y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal. Ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.